Estamos conmemorando los 100 años del genocidio armenio, perpetrado por el gobierno turco en 1915, donde fueran masacrados un millón y medio de armenios. En el marco de la conmemoración de los 100 años del genocidio armenio, en nuestra provincia se realizarán diversas actividades. El 12 de abril, el Papa Francisco realizará una misa en donde participará el arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos Ñañez. El día 19 de abril es el acto cívico central en el Teatro del Libertador General San Martín. El orador principal va a ser el gobernador de la provincia de Córdoba, el intendente de la ciudad de Córdoba, y obviamente la palabra de la colectiva armenia. Va a estar actuando Jairo junto al conjunto folclólico armenio Kuzan, que es un ensamble propio aquí de nuestra ciudad. El 24 de abril se realizará una misa en la catedral, seguido de un acto en la Plaza San Martín. A las 18 horas se marchará en memoria de los mártires. Va a haber una marcha que va a salir desde Santa Rosa y General Paz, y que va a concluir en la ex plaza Vélez Arfiel, donde va a haber un festival de rock. Está orientado a los jóvenes y pensamos en el rock en un festival que se realizará por la paz, pidiendo memoria y justicia por el genocidio que aún Turquía no reconoce, y realmente convocando a la juventud para prevenir este tipo de atrocidades en el futuro. Las bandas principales son dos bandas de Córdoba, Planeador B y 4 Alilo, una banda armenia, Parvaná, y Bersuit Bergarabat, que viene especialmente desde Buenos Aires para promocionar esta actividad.